Tejuino, oiga. Ya me arrimé. Qué bueno que le gustó el tejuino. No, todavía no lo pruebo, todavía no me regala uno. Oiga, ¿cómo está? ¿Es de aquí de Jocotepec? Sí, de aquí somos de Jocotepec. ¿Y usted es el encargado de hacer tejuino? Sí, aquí vendemos nieve, tejuino, paletas, todos de garrafé, todo lo que acabamos de hacer, todo está elaborado higiénicamente, a confianza pueden comer todos. Sabemos que en Jocotepec uno de los manjares es la nieve, ¿no? Sí, primero es, Joconieve Sobé le ofrece la mejor nieve de Jocotepec. ¿De qué sabor? Vainilla, noel, limón, chocolate, fresa, elote, tequila, piña colada, mango, durazno y limón al final. Oiga, ¿todo eso es usted? Todo eso vendemos, ¿cómo ve? ¿Usted lo hace? Yo lo hago ahí. ¿Y cuánto tiempo tardan a hacerlo? Pues más o menos se dura como una hora cada garrafa para prepararse más o menos. O sea, ¿qué es 10 horas se avienta o qué? Más o menos como unas 10, 12 horas, sí. Oiga, pues felicidades. Pues aquí invítenlos, ¿dónde estamos para que vengan a comer? Y todos esos son trabajadores de la familia, ¿eh? Menciónelos. Tengo a mi esposo, tengo una trabajadora que está allá. Alejandro, arrímateme. Alex. Alex, no me des la espalda. Se acaba de llegar. Vas a ver, Alex. Alex, pues si no, ¿cuál va a ser el chiste? ¿Eh? Que nos estén grabando. ¿Vas a contar un chiste? No. Ay, pues muy bien que esté trabajando toda la familia. Invítelos, dígale, ¿dónde estamos? Estamos en el malecón, en Jocotepe. Esperamos a toda la gente que nos esté oyendo, que se vengan a la nieve. Los invitamos a todos y son bienvenidos todos a Jocotepe. Pues ya escucharon. Y yo, y yo por mientras estoy aquí, este, volviendo a ver qué se me antoja, ¿no? ¿O qué? Sí, el tejuino para jóvenes. Prepáraselo, dale. Les preparamos un tejuino. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es? ¿Le teganos un poco, por favor? Arrimes, oiga, la nieve. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es? ¿Ya habían venido? No, no, no conocíamos. No, aquí se come mucho, si no, no se come. Muy rica. Qué bueno, a ver, dígale algo, que está rica, si no, ¿cómo vamos a agarrar la fama? Me van a decir que o micro o nieve. Ah, está prendida. Casi. Oigan, ya no sé con cuál. Nosotros estamos aquí en Jocotepe. Casi. Casi. Oh, no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video